El martes se produjo el debut de Carolina, La Venenosa, Sandoval en Y Siéntese Quien Pueda, donde tuvo oportunidad de reencontrarse con algunos de sus compañeros de Suelta la Sopa, así como con el productor Carlos Mesber, con quien protagonizó tremendo pleitazo tras su salida de la emisión y de Telemundo. En su retorno a la televisión, tras tres largos años de ausencia, la también influencer se vio las caras con Chiqui Babi, Carla Gómez, Alejandra Jaramillo, Alex Rodríguez, Kerly Ruiz, Catalina Mora y Alejandro Chabán, Lucho Borrego, quienes le preguntaron de todo y hasta le dijeron una que otra verdad quiere saber qué pasó y cómo ella les respondió. A pesar de que había dicho que no tenía en mente regresar a la televisión tras su despido de Suelta la Sopa, ni tampoco volver a trabajar con el productor Carlos Mesber, Carolina Sandoval finalmente volvió este martes a cuadro y lo hizo como invitada especial de Siéntese quien pueda, una emisión que es conducida por Chiqui Babi y que cuenta con un muy nutrido grupo de panelistas y antiguos compañeros de trabajo. Carla Gómez aprovechó la visita de Carolina Sandoval al foro de Siéntese quien pueda para increparla por la forma en que reaccionó tras su despido de Telemundo, pues ella sintió que con sus acciones puso en peligro el trabajo de todos los que formaban parte de la extinta emisión, incluido el de ella, por lo que quiso aprovechar las cámaras de televisión para hacerle saber su sentir, pues asegura que ellos siempre estuvieron a su lado en las buenas y en las malas. El reconocido periodista aprovechó la visita de La Venenosa a la emisión para confrontarla y decirle que reprobaba la forma en que lo había tratado tras su despido de Suelta la Sopa. Le recriminó que dijera que todos en Suelta la Sopa le dieron la espalda, que nadie se apiadó de ella, cuando él lo primero que hizo fue buscarla para darle todo su apoyo. Además de que su visita a Siéntese quien pueda, sirvió para conocer su postura sobre la polémica reacción que tuvo ante su despido de Suelta la Sopa. También sirvió para saber si este proyecto marcara su regreso a la pantalla, tal y como tanto lo han insinuado en las redes sociales. Tras su reaparición a cuadro tras tres años de ausencia, la celebridad televisiva dirigió un mensaje a sus millones de seguidores, con quienes se sinceró sobre todo lo que ha vivido en las últimas horas en sus redes sociales y en otras plataformas. Si hay algo que me gustó de visitar y Siéntese quien pueda, el día de ayer fue que todas personas que forman parte del equipo, todos los chicos o chicas, supieron tratar de forma empática un tema muy delicado. Se sinceró Carolina Seandovao sobre lo bien que se sintió en su vuelta a Univision. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!